El mismísimo Andrew Parker Bowles, ex marido de la reina Camila Parker Bowles, ha decidido romper el silencio después de que se hablara de unos encuentros, mira, no muy casuales y más bien hasta presuntamente planificados entre él y la esposa del rey Carlos III, la reina Camila. Unas horas cruciales, por una parte para el matrimonio, ya que sabemos que el rey Carlos y la reina Camila, después de unos encuentros entre la reina consorte inglesa y su ex marido, pues la cosa se puso tensa para el monarca inglés y para su esposa. Tanto, tanto así que se dice que no va a estar la reina Camila dentro de la comitiva que viajará junto a el rey Carlos III este viernes 18 de octubre a Australia. Las cosas están muy pero muy movidas, por eso estas declaraciones bomba del ex marido de la reina Camila, tratando de explicar lo que sucedió, están en boga a esta hora y quiero contártelas de inmediato en este, tu canal de siempre, Informativo Real. De inmediato entonces te pido que lees un me gusta grande a todo este vídeo y que me digas acá abajo en el cuadro de comentarios si, ¿tú crees que hay forma de explicar que una mujer se vea con su ex y que su esposo no se entere? Mira que eso está muy enredado, pero dime tú qué piensas de esto, dime si tú crees que una persona se puede ver con una expareja y que su actual pareja no sepa nada y se entera por los medios de comunicación. Imagínate todo esto, pero llevándolo a estatus máximo, pues estamos hablando de los reyes de Inglaterra y un hombre muy poderoso también dentro de este círculo como lo es Andrew Parker Bowles. Ahora sí, espero tus consejos y tus expresiones acá abajo en el cuadro de comentarios y de inmediato hacemos una conexión con nuestra producción para que nos digan de qué vienen todos estos encuentros y por qué se arma tanta polémica. Escuchamos, por favor. Bienvenido Orlando, de momento te traigo esta noticia que nos reseña el portal digitalvanidades.com y da detalles sobre las relaciones entre ex cónyuges en la realeza, pues parecen seguir un patrón cordial como ejemplifican Sarah Ferguson y el príncipe Andrés, así como Carlos y Lady Di. En este contexto, la reina Camila y su ex marido Andrew Parker Bowles también mantienen un contacto constante a pesar de su divorcio en 1995. Recientemente la familia se reunió para celebrar el lanzamiento del libro de cocina de Tom Cooking Underground, que combina su pasión por la gastronomía con su conocimiento sobre la realeza. El evento, celebrado en The Outlet Public House en Londres, reunió a los padres de Tom, a su hermana Laura y a la hermana de Camila Annabelle Elliot, sin que se percibiera incomodidad alguna entre ellos. Este encuentro subraya cómo incluso en la realeza la familia y los logros compartidos pueden unir a quienes una vez fueron pareja. Bien, y para el contacto nuevamente con Orlando, te pregunto hasta qué punto las dinámicas familiares pueden influir en la imagen pública de la realeza. Volvemos contigo para más detalles. Gracias. Pues mira que este tipo de dinámicas influyen y mucho, sobre todo cuando se trata y se habla de la pareja real inglesa, ya que como pudiste ver en la lista que nos estaban explicando desde producción de los invitados a la presentación del libro de Tom Parker Bowles, hijo de la reina Camila, con Andrew Parker Bowles, su ex marido. Mira, había una lista grandota, pero el rey Carlos no pintaba nada dentro de ese acto. No es todo el monarca inglés que es padrastro de Andrew Parker Bowles, perdón, de Tom Parker Bowles, el hijo de la reina Camila, y además es su padrino, su gran defensor, y no fue invitado. Esto es lo que llamó la atención de el rey Carlos III, y es por lo que se ha enojado tanto, ya que piensa que algo parecía que le pudieron haber ocultado, y es en donde también Andrew Parker Bowles, el que en teoría en el pasado fue gran amigo del rey, tiempos de juventud, estaría expresando que todo se trata de un malentendido, de un simple error que no se tiene por qué malinterpretar, que si el rey se entera por los medios de comunicación de este encuentro con la reina no fue por nada malo, sino porque simplemente tal vez hubo un despiste por parte de la reina Camila Parker Bowles. Sale entonces el caballero, Andrew Parker Bowles, tratando de defender a su ex esposa, tratando de demostrarle a la actual pareja de la reina Camila, que es el rey Carlos, que todo fue un malentendido y que todo marcha bien. Sin embargo, la gran pregunta es saber si para el rey Carlos estas explicaciones son válidas o no, ya que en lo particular hemos podido ver cómo aún la comitiva real sigue teniendo totalmente desectuada, fuera de la misma, a la reina Camila. Por lo tanto, creo que esas explicaciones, en vez de aclararlo todo, lo terminaron oscureciendo todavía más. Sobre todo en el panorama de rey Carlos que, confiado, parece que no está. ¿Cómo lo ves? Déjamelo saber acá abajo en el cuadro de comentarios, dale un me gusta grandote a este vídeo y mantente pendiente, pendiente, pendiente de lo que te seguiremos contando en este, tu canal favorito, informativo real. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!